Hola compañeras, televidentes, buenas tardes. El caso doloroso que conocimos es el de precisamente la mamá de un recién nacido que denuncia que porque una médica del Hospital General no tenía contrato, su bebé no pudo ser operado de urgencia y falleció. Pero también lo que nos dicen desde el Sindicato de Trabajadores del Hospital General de Medellín es que desde hace varios meses no estarían recibiendo sueldo y por supuesto el hospital reconoció esta crisis, dijo que se amerita o que lo que está pasando es porque las EPS no le estarían pagando a la institución. Trabajadores del Hospital General de Medellín denuncian que llevan meses sin recibir sueldo y que aunque han hecho acuerdos de pago no se han cumplido. Ah sí, a los especialistas les deben dos meses, al personal de enfermería o de asistencial que es el que más sufre por el tema salarial pues no es que ganen mucho se les debe un mes pero si les dijeron que les van a pagar del uno al cinco y se llega el ocho y el diez y no les han pagado empieza la casa a sufrir las consecuencias. La mamá de un recién nacido llegó al hospital y su bebé tuvo que ser internado de inmediato. Con las horas Miguel Ángel se agravó. Hay que operarlo de inmediato porque tiene una tiene la perforación hay que hacerlo de inmediato porque entonces no sabemos desde qué horas lo tienen y yo le pregunté que si el niño venía desde ayer así porque no lo habían hecho antes porque no le habían hecho un seguimiento y yo los veía todos muy normal. Dice que la crisis económica y de personal del hospital afectó la atención. Se dieron las 12, la 1, la 2, las 2 y yo le dije pero por qué al niño no lo operan y me dice lo que pasa es que el cirujano pediatra que había aquí renunció ayer renunció ayer por falta de pago. Pero la remisión nunca llegó. El niño fallece a las 4 y 50 por falta de un cirujano o sea mi niño se puede haber salvado porque él aguantó demasiado. En un comunicado el hospital general reconoció la crisis.